Pese a que la contingencia sanitaria ha puesto muchos retos a la comunidad artística, el festival Todas Somos Catrinas en su sexta edición consolidó un equipo de talleristas provenientes de Playa del Carmen, Cancún, Veracruz y Ciudad de México, quienes desarrollarán actividades de manera digital y presencial del 14 al 31 de octubre para seguir compartiendo esta tradición playense. La fundadora y directora del colectivo Jenny Gaona afirmó que el ya tradicional desfile de Catrinas por la Quinta Avenida, que compartía con locales y turistas cómo se celebra el Día de Muertos en el Caribe Mexicano, fue suspendido por motivos de aglomeración, pero invitó a la ciudadanía a participar en los talleres para niños y adultos, desde maquillaje de fantasía, corona de flores, teatro para niños, títeres creativos, entre muchos más. Tenemos este calendario de talleres, son 15 talleres los que van a participar, los talleres se empiezan el próximo jueves, que es del 14 al 31 de octubre. Los talleres son de aquí de Playa del Carmen, de Cancún, de La Cruz y de la Ciudad de México. Este festival también ya busca la manera de generar el empleo y esta es una primera fase. Hay tres sedes donde se van a participar en los talleres. Está el taller Mando de Cultura y Creativa, la cafetería Atalgao, que es patrocinador de la segunda edición, y la cafetería Amo Expreso, que también está muy interesada en participar en películas culturales. Entonces, estos son los tres espacios donde se van a participar en talleres. Y la otra opción, el 80% de los talleres son virtuales. Las clases van desde 100 pesos y el mayor va de 220 pesos. Son costos súper accesibles. Lo que queremos es que más personas se inscriban y evitar dejar un precio elevado, que eso conllevaría ahorita con esta temporada que por poco tomará sus talleres. Los que son presenciales ya incluyen los materiales. Hay para niños, para adultos, para familia. Así que el calendario va a estar publicado en un momento en la página de Facebook. En conferencia de prensa, dio detalles del festival que iniciará el 14 de octubre y el 1 de noviembre presentarán el espectáculo de danza, música y performance en el Teatro de la Ciudad a partir de las 18 horas, el cual será transmitido en su página de Facebook Todas Somos Catrinas. Este año, por primera ocasión, la sexta edición, no es que sea la más importante, sino que es el punto de lo que la gente busca más por la presentación de danza y música. La sede es un teatro en la ciudad. El día de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, se van a abrir las puertas para que aprecien los altares que se van a juntar en el lobby. Ahí van a estar algunas áreas del ayuntamiento y nosotros vamos a presentar la clase de danza y música, donde está participando el maestro crónico Ixchel, Reyes de la Bahía, Aerofobia, la maestra María Lechisa Rioja y Suisse Company. Entre todos se va a desarrollar un solo espectáculo y se va a transmitir hasta las 8 y media de la noche. Entonces, lo que le estamos pidiendo a la gente que nos escribe a través de la página, a la gente que nos ayuda a los amigos, que nos ayuden a que ese día conecten el Facebook a su televisión para que puedan apreciar aún mejor el espectáculo. Con imágenes de Sadi Martínez, para Notivision, Polet Fernández. Gracias. 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 Gracias.